El Banco Centroamericano de Integración Económica suspendió un préstamo de más de 7 millones de dólares a la Policía Nacional, informó la entidad financiera a través de un comunicado de prensa. El organismo no explicó las razones de la medida, sólo alegó que fue de común acuerdo con el gobierno de Nicaragua. A criterio de Roger Arteaga, exfuncionario del BESIE, esto responde a una consecuencia de las sanciones internacionales interpuestas por la Oficina Internacional de Control de Activos de Estados Unidos a la Policía de Nicaragua. El BESIE estaba jugando con juego, estaba haciendo como que no entendía eso. Entonces, ahora que Estados Unidos sanciona a la institución, el BESIE vio que estaba en riesgo sus operaciones, porque el BESIE maneja su fondo en los mercados financieros internacionales de Estados Unidos, de Europa y de Asia, y en cualquiera de esos lugares podría alcanzarle una sanción. Aquí el que, es decir, aquí las causas tienen sus efectos también, ¿verdad? Y en este caso el BESIE le asevera a la contraparte de que no le puede seguir desembolsando por riesgo a ser sancionado también. Entonces, el gobierno de Nicaragua no tiene otra opción, no tiene otra opción, ni puede demandar al BESIE por incumplimiento. El préstamo fue firmado en 2014, supuestamente para el fortalecimiento de las capacidades de cobertura de la policía en zonas rurales de Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.